¡Gol! De primera y de sobre, Pique lo manda a guardar El Verde Paisa tiene uno La U de Chile, cero Un error En marca, mire Perdieron la referencia del hombre que remató la pelota Y es un auténtico golazo por donde se le mire Magnelli Torres en el tiro de esquina, la pelota quieta Por allí aparece Tula No alcanza a cabecear de mejor manera Y este hombre que le pega muy bien Con pelota en movimiento Atento Farid Díaz Y más atento todavía Gastón Pesutti Se levanta la Tarasio Girardot de Medellín El pelotazo para Dorlan Pabón Es de Magnelli, viene Dorlan, viene Dorlan Dorlan por la victoria, Dorlan por la victoria ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Nacional Dorlan Pabón Finalmente Dorlan ¿Cuántas tuvo Pabón? El largo pelotazo al área La tuvo de primera y de pierna derecha Y finalmente Al fondo de la portería de Herrera Dos a cero en el Atanasio Girardot Y ese es Magnelli Torres Un hombre que se apaga Pero que en pasajes determinantes en el partido Frota la lámpara Y se encendió la lámpara Y levantó la cabeza Y advirtió el movimiento de Dorlan Pabón Señoras y señores Es oficial En el estadio Atanasio Girardot de Medellín Atlético Nacional Le acaba de ganar dos a cero A la Universidad de Chile Victoria grande Para el equipo de Santiago Escobar